Y seguimos con más de esta edición de jueves de TV Sur Noticias. Gracias por acompañarnos. Y como es habitual, los temas económicos son sumamente importantes y también los consejos que les brindamos a cada uno de ustedes. Por eso, nos enlazamos en este momento con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. En esta semana, el tema será el dólar. ¿Por qué es tan importante, don Danilo, hablar sobre el tema del dólar y qué repercusiones tiene esto? Un saludo cordial a todos los que nos siguen. El 2022 ha sido un año que la gente va a recordar, en el cual, después de varios años en que había mucha quietud en las tasas de interés, y incluso en el tipo de cambio, las cosas se cambiaron y ha estado saltando tremendamente unas y otras. De manera que, entonces, para el 2023, lo que estamos anticipando es que posiblemente algo de esa movilidad, de esa volatilidad, se va a mantener. Y eso es particularmente importante. Ya sea que tengamos ahorros para aprovechar de mejor manera esas variaciones, si tenemos deudas con mayor razón, ¿cómo anticipar esos, no anticiparlos, cómo enfrentar esos cambios, esos ajustes en tasas de interés, ese tipo de cambio, y qué decisiones podría ser que haya que tomar para evitar que nos causen más perjudicio? Don Danilo, y escuchando un poco lo que usted indica, es importante que todas las personas estemos pendientes del tipo de cambio del dólar. Ahora que ha estado fluctuando mucho, se ha llegado prácticamente a los 700 colones, ahora ha bajado muchísimo, según lo que indica el tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica. Absolutamente. Vamos, si yo todos mis ingresos los tengo en colones, y todos mis gastos están en colones, estar sabiendo qué pasa con el tipo de cambio es importante como para mantenerse uno en una conversación de amigos, ¿verdad? Pero no debiera afectarme mi situación financiera. Pero si mis ingresos son en colones, y tengo deudas en dólares, o estoy planeando viajar el año entrante, y voy a gastar en dólares, ahí sí que yo debería tenerle mucho más el ojo puesto a lo que pase con el tipo de cambio, y además tratar de identificar cuál es el mejor momento para actuar en función de mis objetivos, no en función de lo que esté ocurriendo en un momento de mercado en sí mismo, sino en función de lo que yo ocupo. De manera que entonces, ese ojo puesto sobre lo que esté ocurriendo día a día, como lo bien lo decís, es particularmente útil y no se necesita tener ningún tipo de preparación financiera especial. Ok, perfecto, don Danilo. Entonces, vamos. Conversábamos con don Danilo Montero, quien es el director de la Oficina del Consumidor Financiero, que cada semana nos brinda mensajes y, por supuesto, muy importantes en temas económicos. ¡Gracias!